Muy buenas y alérgicas tardes, chavales. Muchos estaréis como yo, pero bueno, vamos a dejar lo no importante y vámonos con lo importante. Vamos a seguir con el segundo episodio de All Days Gone, ¿vale? Vamos a seguir con la historia, la maravillosa historia. Y nada, let's go. Bueno, vamos... ¿Lagers? No, no, no. Vale. Vale. Vámonos a terminar la historia de León, ¿no? Vamos a terminarla. A ver cómo era esto, por favor. Compañero, ahora. Vamos a perseguir a León. Quiero seguirla, tío. ¿Puedo hacerlo? Vamos a ver, vamos a ver. No, mapa. Pero no sé si podemos seguir a la historia esa de León, ¿no? Bueno, vamos a ir para donde nos marca. No sé si es obligatorio ir para allá o no. Vamos a... Cago en la puta. Tengo que buscar algo para eso. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me lo marca? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está marcado, loco? Ni puta idea, tío. Ni puta idea, compay. Bueno, por lo menos, ¿dónde está mi moto, tío? No lo sé. Vale, aquí hay más flores. Pero ¿dónde cojones? Como narices, loco... Salgo de esta zona, tío. What the hell? Llevo dos horas buscando la salida, ¿vale? Máquina. Elaboración de flechas. Vale. Vale, cuchillo. No puede ser. Ah, sí, flechas. Elaboramos. Vale. Quiero montarme en la moto, tío. ¿Por qué no puedo? Vale. ¿Qué cojones? ¿Busher estás despertó? Sí. No entiendo. Acabo de ver a alguien rondando el refugio. ¿Qué coño? ¿Qué hace? Ni idea. Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde viene. Gordo. Y tengo que ir andando por cojones. Me marcaba primero 500 y pico. Ahora de repente me marca 100 y pico. ¿Y por qué no puedo ir en moto, tío? Es que no lo entiendo, de verdad. Ahí hay algo arriba, parece. No sé qué tipo de trofeo hay. Si hay algún trofeo de coger demasiadas cosas. Puede que haya alguno. Vale, ahí habrá alguna pieza. Aunque creo que de piezas estamos hasta arriba. Sí. Necesitamos utilizar las piezas. Todavía no sé cuándo, dónde, cómo ni por qué. Vale, flecha y gravedad. La gravedad de la... Vale. La flecha tiene gravedad. Vale. Marca con sigilo. Usa los binoculares. Vale. ¿Hay más? ¿Hay más? Vale, ahí hay uno. Y ahí hay otro. Vale. Vale, están todos marcados ahora mismo. Por aquí escucho zombies. Allí detrás. Uf. Uf. Vale, no lo mato. Ah, qué fallo, tío. Qué fallo, compadre. Qué fallo. Viene uno, tío. Vale. No, tío. Me quería curar, loco. Anda narices, loco. Qué mal, tío. Vale. Tranquilo, compañero. Vamos a... Vamos a carmarnos, ¿vale? Vale. 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 Vale, que hemos empezado Super Destroyer, ¿sabes? Buah. Qué manera de verme, compadre. Vale. Salir de la zona. A ver si se van. Vamos a ver si puede ser con ese. Si se da la vuelta. No, lo siento, pero no. No me tienes, compañero. Vale. Vamos a seguir por aquí, al lateral. Ya me ha visto. Me va a reventar un zombi, seguro. Escucho zombis, tío. Pero se escuchan demasiado lejos. Vamos. Oh, le he dado yo primero. Vale. Tenemos una escopeta. Vale. Parece que no hay munición. Hay arriba un hippie. Cambio rápido de arma, vale. El triángulo. Y si lo dejo pulsado, cambio la secundaria. Perfecto. ¿Dónde vas, loco? ¿Por qué se va, tío, ahora en nota? Oh, qué falso. Para tu casa. Para tu casa. Vale. Nos ha salido cara la intervención Nos ha salido cara la intervención Vale Ah, es que hemos dejado la moto Vale, que no era nuestra moto, que era la del compañero Hay que irla a buscar Vamos a pasar un poco de ellos Ahí hay más Hay muchísimos, tío ¿Nos ha visto? No, no Ese no es habito Sí, ya sí llegamos Ya creo que sí llegamos Tiene que haber alguien cerca, ¿eh? Algún zambio, ¿vale? O no Joder Joder, cumplan Eh, ¿eres el campamento de cumplan? ¿En el coño está mi moto? Eh, fuera, quieto Joder No me llevé tu moto, tío Lo juro No te voy a matar Sí, te veo Dame la moto, hijo puta No, me la han robado, loco Hay errantes por ahí O caminantes O como coño lo llamemos Buah, por todos lados, tío Vale, lo matamos Que así ganamos un poquito de experiencia No Vale, será uno de los campamentos Uno de los campamentos base Vale, aquí ya podremos mejorar cositas y eso Perfecto Vale, aquí ya tenemos cosas al máximo Y hay que ir gastando Eh, ¿cuánto tiempo? He estado muy ocupado para darme cuenta Cabeza gacha Si trabajas te alimentan Sí, la vida de un campista Sí, la vida de un campista ¿Has leído alguna vez Zen y el arte de reparar motocicletas? No, nunca he tenido mucho tiempo para leer libros Ya, yo tenía un taller en Fairwell Dice que todos mis mecánicos lo leyeran Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía Prueba a trabajar con el estómago vacío Así te centrarás Mani, quiero una moto ¿Ah, sí? Ah, no, un momento No querrás llevarte esa ¿Por qué no? Acaba de salir del camión Algún tarugo la dejó por ahí tirada La nuestra También le han dado mucha caña El idiota que la llevaba no tenía ni puta idea ¿Ah, sí? Sí, ya te digo Está hecho un colador La Acabamos de desguazar Mi bomba de gasolina No se habría venido bien Vaya, tío Una bomba ¿Cómo este? Oh, vaya ¿Cómo esta, Mani? Vale, vale Cuando he dicho idiota Me refería a Los idiotas que me trajeron la moto Ahora mismo se está dando cuenta De que la moto era la de él Vale, es diálogo opcional Vamos a verlo, ¿vale? Habían tenido cocaína, ¿sabes? Y pone cocina Madre mía No sé ni leer A ver qué nos propone El diálogo El diálogo opcional este, tío Buena ley esa ¿Verdad? América A ver qué nos cuenta aquí arriba En la casa del árbol Tenía que traerme algo La gente lo pasa muy mal aquí Ah, Leon Tak me dijo que se ha pirado Nadie lo ha visto Mira Si encuentras su alijo Me lo traes a mí A mí, Dick Si haces eso Veremos ¿Qué podemos hacer por ti? La moto La que tus hombres robaron La que han desguazado Reciclado, Dick Reciclado Tiene toda la cara De los pies de otro, ¿no? No, esta No me vuelvas a tocar Vaya, espera Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, copi Te juro que No ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí Copi Vamos a ir a por las primarias, ¿eh? Aunque se active esta secundaria Vamos a intentar ir por las primarias Vamos a ver Vale, coleccionables, ¿eh? Todos son coleccionables Vale Vale, pues aquí arriba hemos cogido dos coleccionables Bajamos Bajamos para abajo Joder, pues nada Me parece que nos obliga a hacer esa misión, tío ¿O no? Vale, no, venga No me he dejado coger botellas Vale, por aquí no hay nada Quiero interaccionar ya con las tiendas y eso A ver si me dejara Cocina de campamento Puedes conseguir carne de animal, planta y entregarlas Vale Vale, solomillo express Trofeito Perfecto Perfecto Vamos a ver Recompensas Entrega recompensa Las orejas de engendro Se pueden recoger y entregar a los colaboradores de recompensa del campeonato Para ganar confianza y crédito Ah, mierda Y yo lo he dado de atrás Ah, no No, no, está ahí Es otra cosa Vale ¿Qué más hay por ahí? Comerciante Vamos a ver ¿Qué nos podéis dar? Los comerciantes de los campamentos venden armas, munición y suministros Y cuenta todos los créditos de confianza necesarios Vale Hay que ir a subir de nivel Suministros Munición Ah, tenemos mejoras Pero, ¿por qué no me deja? Nivel de confianza 1 Vale Buena elección Gracias Genial Gracias Vamos a ver Esto lo tenemos Vale Y ya está Vale Bueno Ni tan mal, ¿vale? Espera Quería decirte lo mucho que lo siento No, no, no lo sabía Lo juro ¿Te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny Lo sé Lo sé Te lo compensaré Lo juro He montado una nueva ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé No es... Mira Estaré atento Conseguiré más piezas Te echaré un cable Te echaré un cable Lo juro ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí Al que me regaló mi mujer muerta ¿Vas a conseguirme ese también? Joder Dick, lo siento Quítate ¿Le va a pegar un puñetazo? Nada A ver a mierda A pegar un puñetazo Vale Errantes en la montaña 4.000 de experiencia 4.750 100% Subo de experiencia o algo Campamento de Copeland 1.000 de confianza Vale Prepárate para el paseo Objetivo Uther 7% descanso en paz 10% descanso de saqueadores Histórias Vale No tengo ni idea Cuáles son primarias Y cuáles son secundarias Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con el mecánico? Reposta Repara Personaliza Y mejora las piezas Vale Rendimiento Motor Vale Nivel de confianza 1 Nivel de confianza 1 Vale Requerimos niveles de confianza Por lo tanto Necesitamos matar hippies Para que nos den Orejas y tal Y hacer misiones Con este departamento Estética La estética La verdad Que me da un poco igual Pero vamos a mirarlo Va Vaya rollo Ruedas iniciales Vale Es que no se puede No se puede nada Ahora mismo Es absurdo Luego tendré más cosas Vale Tenemos punto de habilidad Combate cuerpo a cuerpo Combate a distancia Y supervivencia Vamos a ver Que hubiera por ahí Escapista Mata enemigos Menores Tras escapar De un forcejeo Del tirón Vale Vamos que no vamos Otro trofeo Otro trofeo Tras escapar Con el éxito del forcejeo Matar enemigos Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver ahora Derrape mientras acelera Pulsa para hacer derrape Para derrapar mientras gira Puede ayudar Mucho a curva Más rápido Vale Esta moto va un poquito mejor Que la del principio Del juego Daño al aterrizaje Aterrizaje puede reducir El daño que sufre la moto Usando L Pueden pasarse Aterrizaje de la altura Le va siempre a dañar a la moto Pensaba que había algo ahí No hay nada Volveré en cuanto pueda Supongo Supongo que No sé Me vendría bien algo Para el valor Sí, sí, sí Vale Veré que puedo encontrar Vale Aquí es El puesto de enero Buscaré algo Para el brazo Auxer Vale Hijo puta Son duro Son duro, ¿eh? Vale, pues ahora mismo No tengo arma cuerpo a cuerpo Muy grande eso Vale Vamos a lootear esto un poco Se han ido patas Buena partida rápida Para hacer el guardado rápido La partida de la moto Mante pulsador Cuando estés en combate Durante la misión Vale Vale Va de un guardado rápido No sé qué tenemos que hacer aquí Nos han guiado para acá Pero no Tengo ni idea Otra vez tengo el máximo De piezas De chatarra Vale Esto puede servir Para la moto Vale Sí Eso es Vale Vamos a ver Qué más hay Nada Lo soltamos aquí En medio La cuestión es Tiene que haber uno Por aquí La cuestión es Restarar la corriente Vale 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 Un generador Y el generador Tiene que tener El generador El generador tiene que pedir Tiene que pedir gasolina Seguro ¿Verdad? Vale Abro Va a haber una pieza interior Que no vamos a poder coger Porque estamos al cien por cien Y vamos a ir por ahí detrás Que parece que hay un sitio No hay nada Ahí hay un caminante Caminante Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está ¿Dónde está el generador? Vamos a mirar Los cables Un generador Tiene que haber uno Por aquí ¿Esto para qué sirve, tío? ¿Dónde hay un zombie, tío? Vale Hay más, ¿eh? Los escucho otra vez Vale Vamos a buscar Porque no sé Donde narices Está el generador ese No, aquí no Bueno Un hacha Ni tan mal Vale Vale, perfecto Y no lo veíamos, ¿sabes? Y nosotros Mirando los cables Claro Lo sabía No, ahí no, tío Vale Vale, está cerrado Vamos a coger la gasolina Que hemos dejado antes Estaba claro Que hacía falta Más gasolina Vale Vale, ahora sí Vamos Mamonazo Vale 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 Vale, se ha activado todo Aquí dentro tiene que haber algo Si no vaya mierda Joder, tío Estoy todo Con todos los recursos Hasta arriba No puede ser No puede ser Y esta puerta Ya se podrá abrir Vale Vendas esterilizadas Vendas esterilizadas ¿Dónde cojones las tendrían? Vale Vale, aquí están las vendas Y ahora nos iremos a curar Al compañero, ¿no? Vendas esteriles Lo que pidió el doctor Ahora solo tengo que volver Con vos ¿Eso qué es? Inyectores de enero Puedes encontrar inyectores de enero En las unidades médicas móviles Dentro de los puestos de control de enero Úsalos para aumentar De forma permanente Tu salud Tu resistencia O tu concentración ¿Qué es esto? Enero Salud Algún tipo Para aumentar tu resistencia Requieren la habilidad De disparo de concentración Me gusta eso de la concentración Siempre me ha gustado Tipo rollo Max Payne Así no cierro los ojos Vale Qué mala es la droga Mucho zumito, chavales Dormir No Vale Y aquí hay algo Grabadora La unidad se prepara para salir Nos han avisado hace unos minutos Todo lo que hemos hecho aquí es una pérdida de tiempo Cientos de infectados suben por la autopista desde Fairwell Son imparables Los puestos están cayendo Vale, ya voy Tecnología de la IPCA Deberías haberte pirado con tus amigos Bienvenido a mi mundo, gilipollas Vale, eso está bien Como si ahí hubieran más cosas Vale La pena es que te marca Me marca también Pero eso que es Que hay ahí dentro ¿Qué es eso tío Que me marca ahí? Vale Vale, una cama y un Vale, vale, vale Nada, no entiendo Ahora lo entiendo Vamos a guardar Vamos a hacer un guardador rápido Y nosotros vamos Vale Vale ¿Dónde hay que irse? ¿Busher, estás ahí? ¡Busher! ¡Contesta! Vámonos con la moto No contesta No contesta ¿Dónde coño está? ¡Chocate! Vale, no hay nada Bueno, lo suyo sería Que en el camino Nos fuéramos encontrado Cosas interesantes Pero no Parece que no Ahí se quedan los hippies Ahí se quedan los hippies Pero no hay nada Bueno Vamos a intentar curar primero a nuestro compañero Ah, mira, si me lo llevo por medio Gracias por el consejo Ya no está Está muerto Coño, pensaba que estaba muerto Joder Joder Joder, no te has acuadrado 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 A ti por venir, compañero Me pondré bien, ¿vale? Claro que sí Estaré bien Te quiere Vale, se han ido por patas El 80% Confianza del campamento Copeland Y es mi hermano Vale Es mi hermano Subiendo la historia como tal Perfecto Vale Que ningún patriota Paz se hambre Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a guardar Vamos a hacer una guardadita Vamos a dormir Vale, dormir es un encáter de refugio Con los bunkers Para dormir, que avance el tiempo Algunos desafíos como las zonas infectadas Pueden abordarse De forma distinta según la hora del día Además se pueden guardar procesos Vale Vamos a Dormir ¿Se queda sois? ¿Pasará el día, no? Sí Bueno, pues esto es todo Amigos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Ya os digo No quiero hacer los vídeos muy largos Para que no sean muy aburridos Y para que no sean muy cargantes Lo vamos a ir haciendo pues con misiones Poco a poco, ¿vale? Con diferentes misiones Descubriendo diferentes cosas O a lo mejor intentar vídeos De 20 a 40, 45 minutos Aunque bueno Muchas veces con el hype Seguimos y echamos un vídeo de una hora Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Y adiós